En qué idioma te lo digo, ya tu amor no me interesa No me importa que me llores o que fueras de tristeza Cuando yo te quise mucho, despreciaste mi cariño Hoy por cosas del destino te dejo en el camino donde te conocí Hoy con dolor pagarás las ofensas que me hiciste El amor que no entendiste nunca, nunca lo tendrás Al menos ten dignidad, no te humilles más conmigo En qué idioma te lo digo, pues ya no quiero verte más ¿En qué idioma te lo digo, ya tu amor no me interesa? No me importa que me llores o te mueras de tristeza Cuando yo te quise mucho, despreciaste mi cariño Hoy por cosas del destino te dejo en el camino donde te conocí Hoy con dolor pagarás las ofensas que me hiciste Y el amor que no entendiste nunca, nunca lo tendrás Al menos ten dignidad, no te humilles más conmigo En qué idioma te lo digo, pues ya no quiero verte más Y quien decís, pues ya no quiero verte más Noelia hablábamos No còn el amor que intentaba Estoy doch a mí siempre Nada te lo something No lo que tocada Empez O